Hola, muy buenas tardes, el día de hoy viernes, fin de semana, pero antes conozcamos la información relevante del corte informativo de 10 noticias. Tras recorrido de supervisión, la Profeco sancionó a cuatro escuelas privadas en Tapachula por no proporcionar información correcta sobre pagos y cuotas a los padres de familia al momento de la inscripción. En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el gobernador Manuel Velasco entregó 2.000 certificados de estudios a mujeres y hombres mayores de 15 años que concluyeron su educación básica. Secretaría de Salud y empresarios chiapanecos organizados establecen acuerdos para la revisión de expedientes caso por caso a fin de cumplir con el pago de adeudos por la prestación de servicios. Dos bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos y transeúntes fueron desarticuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay nueve detenidos. En Información Nacional, la onda tropical número 27 se localizará sobre la península de Yucatán. Prevé ocasión y tormentas puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Información Internacional, al menos cuatro personas murieron y otras 49 resultaron heridas al descarrilar un tren portugués hoy en la localidad de Oporriño, en el noreste de España. Y en Cultura fue presentado en el Palacio de Bellas Artes el libro 50 años en la pintura de Caballete de Manuel Suaznávar. Es una compilación de la obra pictórica del artista. Hasta aquí la información del Corte Informativo. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales que nos puede seguir, estamos como 10 Noticias en Facebook y Twitter. ¡Gracias!